Música ¿Cómo le va? Mire esta maravilla Empanada de Pino 2024 Receta infalible y sin ni un solo secreto Para que usted la pueda preparar y replicar Este en el lugar del mundo que esté Venga, disfrute, páselo bien Porque muy pronto verá salir De su horno la mejor empanada Del mundo, a muchos esto nos encanta Y a otros, sobre todo Cuando estamos lejos, nos provoca una profunda Emoción y amor Pásenlo muy bien porque este es un programa hecho para ustedes Con todo el amor del mundo Me van a ver particularmente Contento haciendo esta preparación Porque es algo que me encanta hacer Vamos con la masa, esta masa Es la masa de mi familia, es la masa Que hoy día yo sé que se está haciendo En muchas casas de ustedes Porque me las envían Y también en muchos negocios En muchos emprendimientos Y aunque no lo crean En muchos lugares del mundo Es una receta infalible Y sin ni un solo secreto Síguela paso a paso Porque te va a encantar Sugerencia, por favor Consíguete una balanza No cuestan lo que costaban antes Y son tremendamente necesarias Regálate una Porque cada vez Vas a querer hacer más empanadas Y la estandarización es fundamental Vamos de inmediato con la lista De ingredientes Un kilo de harina Con polvos o sin polvos La que tú tengas Si tienes que comprar Yo te sugiero Que compres una harina panadera común O bien una harina sin polvos de horneo 380 centímetros cúbicos de agua Hirviendo, ojo Hirviendo 100 centímetros cúbicos de vino blanco Una unidad de huevo 25 gramos de sal fina 130 gramos de manteca En el campo se hace con manteca de cerdo O con manteca de vacuno Si no encuentras Puedes ocupar sin ningún problema Manteca vegetal Si no encuentras ni una de esas tres mantecas También la puedes hacer con mantequilla O en su defecto con margarina Pon a fundir tu materia grasa Y la idea es que esté bien caliente Para agregarla a la masa Lista la harina Yo siempre la paso por un colador Porque me encanta hacer nilas Y me aseguro de que no tiene ni una impureza Manos impecables Desprovistas de anillos y pulseras Y comenzamos Agregamos inmediatamente la totalidad de la sal Agregamos inmediatamente ahí La totalidad del vino blanco También vamos a agregar el huevo Comenzamos a mezclar un poquitito Rápidamente para que este huevo se incorpore Y por las orillas Vamos a agregar De inmediato también La manteca que está hirviendo Mira la reacción que provoca Esa es una señal inequívoca De que esté hirviendo Por eso yo no estoy trabajando con las manos Porque si voy con las manos Me voy a quemar Y esta como te digo Es una masa que se hace así Con los ingredientes calientes En este caso la materia grasa Y el agua Al incorporar rápidamente Yo me voy a asegurar que el huevo También se mezcla muy bien con mi masa Sin que este se vaya cocinando Voy agregando de a poquitito El agua también Y sigo mezclando Muy pero muy muy bien Tal como lo estoy haciendo En este momento Esto lo quiero hacer todo el rato Frente a ti Porque no quiero que te distraigas Porque hay mucha gente Que no sabe cocinar Que está aprendiendo Y que dice Ah es que las masas no son lo mío Y aquí es donde a veces uno dice Chuta Me perdí en la receta Yo creo que tenía la masa allá abajo Y la saco cuando la tenía lista No 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 Aquí Oiga Alvarito Y si yo tengo una de esas batidoras Grande en la casa Puedo hacerlo de esa manera Y no como usted lo está haciendo Con la mano Por supuesto Si pensemos en que no la tenemos Y entonces tenemos que ir ahí Mire Incorporamos todo Vamos a limpiar el mesón Y nos vamos a ir a trabajar sobre él Acabo de limpiar el mesón Y ahora Yo voy a sacar esta mezcla de acá Frente a usted Ahí ve No queda nada 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 Arremánguese Muy bien Y póngase tranquilamente A mezclar A amasar Chuta Es que yo no sé amasar A mí no me gusta Mire No tiene que hacer nada Desplácese sobre la masa Vaya haciendo esto Tómela Y tráigala Tómela Y tráigala Con calma Con calma Y paciencia Chuta Y cuánto dura este proceso Aquí le voy a ir mostrando Mire Pero como esta es una receta infalible Que yo he hecho 2.876.426 veces Sé Lo que le va a pasar a usted Si yo quiero que usted Estas cosas Las pueda replicar Estas son unas raspitas Las venden en todos lados En todo el retail gastronómico En algunos supermercados Son una maravilla Mire Ahí Así usted toma Toma y junta Y sin amasando Mire Toma Y lleva Toma Y lleva Junta Y trae Junta Y trae Desplácese No haga eso Porque ahí le van a doler Las muñecas Aquí Mire En tiempo real Yo le voy a contar Una anécdota cortita Y aquí Si usted Ha ido al campo Me hace caso Yo estoy con un kilo de harina Las abuelitas Antes En unas pateas De madera gigante Da 10 kilos de harina 5 litros de agua Toda la manteca Y vamos Y así trabajaban Un chachazo Esas abuelitas Dios santo A uno lo mandaban A corregirse de inmediato Mire 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 Nada Y como Alvarito No pones harina en la mesa No Si no tiene que hacer nada Quédese aquí amasando Por aproximadamente 7 a 8 minutitos Me seguiste Amasaste conmigo Y te diste cuenta Que lograste algo increíble Que es hasta Agradable Su temperatura Su textura Mira Mira Si es una maravilla La harina El ingrediente principal El vino blanco Contrasta El sabor graso De la materia grasa Y también te permite Mucha mayor flexibilidad Al momento de amasar Y al momento de estirar La sal Es sabor El huevo También es sabor Y por ende Es color Estamos hablando De un huevo Por un kilo de harina Así que vamos Muy muy bien Dejo reposar acá Dos minutitos Limpio el mesón Y seguí Mira esta belleza Disco para cortar empanada Nadie tiene de esto en la casa Si usted lo tiene maravilloso Póngale su nombre Para que nadie se lo lleve Pero si usted tiene uno Maravilloso Estira su masa Y ya está De lo contrario Estire su masa Y córtelas con un platito Del tamaño que usted quiera 24 centímetros 26 centímetros 30 centímetros Vaya jugando 20 centímetros Una empanadita más chica Lo que usted quiera Pero yo hoy día Considerando que no tenemos moldes Le voy a enseñar a trabajar esto De otra manera Si yo peso La totalidad de esta masa Pesa exactamente 1640 gramos Eso sumó La suma de todo Yo voy a necesitar Porciones De aproximadamente 105 gramos Cada una Aquí estoy Un poquitito más acá Te voy a mostrar al tiro Ahí estoy Si yo esto Lo junto Y te lo muestro Es un Muy parecida Un poquito más pequeñita Que el tamaño De una pelota de tenis Haz lo mismo Con la totalidad De tu masa Y vas a ver inmediatamente Cuantas van a salir Aproximadamente 105 gramos Cada una Y aquí la magia 3 por 5 15 15 discos De masa ¿Qué va a hacer usted? Ahora Con ayuda de su manito Va a comenzar a formar Cada una De estos pesos De 105 gramos En ovillos Lo puede hacer así Entre las dos palmitas Déjelos Bien, bien, bien Redonditos ¿Cómo y no necesito harina? Nada Cuando tenga práctica Mire Aplaste uno Comienza a hacer eso Eso, eso Y con su manito Le va a quedar Aún más perfecta La bolita Cuando ya su práctica Sea mayor Y ya esté haciendo Muchas empanadas Usted va a poder hacer esto Y en tiempo real Los ovillos Le van a quedar Como hechos Jamás Vaya ahora A buscar un paño De cocina impecable Si quiere Humedézcalo un poquitito Si es que donde usted está Hace mucho calor Y cúbralas acá A partir de este momento Tan solo 10 minutitos Tiempo transcurrido Desvestimos Nuestros ovillos Y aquí en adelante No tenga ni un temor No diga Chup Es que esta es la parte Que a mí me cuesta No, mire Las manos sequitas En harina Se las hace un poquitito Y con esta parte De la palma De su mano Usted va a comenzar A hacer esto A transformar esto Que recién era un ovillo En un círculo Pero plano Por un lado Por el otro Es que me cuesta No se preocupe Enharina un poquitito No le agregue mucho Solo para que no se pegue Hasta que usted pueda Y en este momento Usted va a traer Sus leros Un lero Palo de escoba Vieja Una botella Como se hacía antes Y va Lo da vuelta Para el otro lado Hacia adelante Y hacia atrás Lo da vuelta Y así Usted va a ir Armando este círculo Si esto Usted lo hace Con calma Usted se va a transformar En una especie De maestra O maestro Experto En el armado Fíjese Firme Desde el centro Del disco Hacia abajo Desde el centro Del disco Hacia abajo Desde el centro Del disco Hacia arriba Chuta Es que me quedó Como un óvalo Tómalo Dalo vuelta En el sentido contrario Y vuelve A sobar Tu masa De esta manera Que tan delgado Lo más que puedas Dos milímetros Así De simple Y llega un momento En el que esto Ya está absolutamente listo En este momento Tú ya podrías Armar una empanada Pero si tú quieres Comenzar a armar Los discos Con anticipación Yo te voy a sugerir Lo siguiente Una bandejita recta O un plato Lo más recto posible Bolsitas de plástico Pero ojo Aquí Reciclables Siempre preocúpese Que sean reciclables Para que no contaminemos Y usted les dé mil usos Mire Va a colocar Una bolsita O una lámina De este plástico Sobre la bandeja Y va a traer Inmediatamente Uno de estos discos Y lo va a poner ahí Y luego Va a tomar Otro film Plástico Y va a cubrir Esa Y aquí va a colocar El siguiente disco Y así sucesivamente ¿Qué es lo bueno? Que al hacer esto Usted los lleva Al congelador Y le pueden durar meses Así es que Chuta Yo quiero hacer empanaditas Pues alvarito En una de esas Vegano Unos pesitos Haga 200 150 Las que quiera Y las va descongelando ¿Y cómo las descongelo En el microondas? No, 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 no Usted las saca Y así mismo Las deja en el refrigerador Durante toda la noche Al otro día Van a estar fresquitas Como recién hechas Para que no diga Que no le conté Y eso es súper importante Porque así vamos Cada año Aprendiendo nuevas cosas De las mejores Empanadas de pino Me quedo aquí frente a ti Estirando estos 15 discos de masa 15 De 15 Sin siquiera transpirar Y a mano A la antigua Sin aplastar Sin ponerles nada encima Nos vamos Al congelador Hasta el momento Que tú las necesites O bien Al refrigerador Durante toda la noche Para mañana Armar nuestras empanadas Vámonos inmediatamente Con el pino Y te voy a mostrar Súper rápido Una manera muy simple De picar la cebolla Tabla bien firme Y cuchillo bien afilado Destalla Despunta Parte por la mitad Y ahora Con ayuda De tus deditos Pelas Así De simple Limpia tu tabla Y piquemos de inmediato Ahora En el sentido contrario De su fibra Vas a picar De esta manera Mientras Más junto El corte Más pequeño Va a ser tu cuadradito Y ahora En el sentido contrario Comienzas A picar De esta manera Y así Sin ningún inconveniente Vas a poder picar Mucha 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 cebolla Mientras Le voy mostrando esto Tiene algún secreto De familia Que nos quiera compartir Para no llorar Con la cebolla Y los ingredientes Para preparar este pino Son los siguientes Aproximadamente Media taza De aceite Aceite vegetal Aceite maravilla No ocupes Por ningún motivo Para esta preparación Aceite de oliva Ni mucho menos Aceite de coco Porque tienen Un exceso de aroma Y no es lo que necesitamos En el campo También se hace Con manteca Si ocupaste manteca Para la masa Puedes ocupar Sin ningún problema Manteca Para hacer el pino También vas a ocupar Un kilo De cebolla picada Como te mostré recién Y vamos a agregar Carne Carne de vacuno Cortes idealmente Sin grasa Posta negra Posta rosada Asiento El peor enemigo De una buena empanada Es una pelota de grasa En boca Por favor Sal corriendo Picada o molida La que a ti más te guste Pero luego de haber hecho Un millón de empanadas En mi vida La mejor La mejor La mejor mezcla Es Mitad picada Mitad molida Por un kilo De cebolla Medio kilo De carne ¿Por qué medio kilo Y más cebolla? Porque la cebolla Durante la cocción Se reduce demasiado Vamos a ocupar Tan solo Cuatro ingredientes Para condimentar Y saborizar No hay más Sal Dos cucharaditas Orégano Tres cucharaditas Ají de color Tres cucharaditas Comino Una cucharadita Le puedo poner perejil La receta tradicional No lleva Tampoco lleva ajo Tampoco lleva pimienta Estos son los ingredientes Tradicionales Y de aquí en adelante Pura mano Para cocinar Hoya onda Cuchara de palo A la antigua Y nos vamos A agregar El aceite La cebolla Y la totalidad De los condimentos Mezcle muy bien Y recuerde No vaya jugando Con otros condimentos Que no necesita Sé que No está de más Decirlo El comino Siempre es en polvo No vaya a agregar Comino entero Siempre molidito Calma y paciencia Este proceso Para un kilo De cebolla No tarda menos De 30 minutos Entre 30 y 40 minutos Es el ideal Vaya usted midiendo El fuego ¿Qué es lo que pasa Si lo apuro? La cebolla me queda cruda La empanada queda viva Y quedo pasado empanada Y recordándola dos días La cebolla Tiene que quedar blandita Tiene que deshacerse Entre tu índice Y tu pulgar Y eso se logra Única y exclusivamente Con tiempo Hay empanadas Que son absolutamente olvidables Tú te comes una Y vas sintiendo la crocancia No es una papa frita Es cebolla Estofada y guisada Yo en este momento Disminuyo el fuego Y si se va secando Le voy agregando líquido ¿Qué líquido? Agua Nada más que agua Hay gente que le agrega vino blanco Por ni un motivo Mantequilla No, no, no Solo agüita Para ir disminuyendo la temperatura Y desglasando Han pasado 15 minutos Mira Y así se ve Pareciese que está lista Pero aún le falta Fíjate que no se ha pegado Y no se ha quemado Pero yo siento Que ya está Con muy alta temperatura Es momento entonces De agregar Un chorrito de agua Y con esto Hidratas Pero además Vas removiendo Aquello que se pudo pegar Jamás se debe quemar No creas que por hacerlo A fuego rápido O a fuego alto Esto va a andar más rápido Muy por el contrario Tiene que cocinarse Con calma Y paciencia Un poquito más de agüita Y continuamos La empanada de pino También lleva huevo Así que aproveche De tenerlo listo Siempre los huevitos Bien frescos A partir de agua fría Totalmente sumergidos Desde el momento Que comienza a hervir Cronometras exactamente 9 minutos 35 minutos después Aquí vamos Mire Perfecto Calma Mano y paciencia Y es momento De agregar la carne Mita carne molida Mita carne picada Sin nada de grasa El medio kilo Y comenzamos A incorporar Ojo aquí Mira A la carne molida Sobre todo Debes hacerle esto Porque si no Te van a quedar Pelotas De carne Preocúpate De separarla Por completo Desde que incorporaste En la carne 30 minutos Más Hay muchas recetas Donde la gente Hace la cebolla Por una olla Y la carne Por otra No No es así Es que eso facilita Las cosas Sí Pero la receta No es así Porque tiene que haber Una transferencia De sabor Entre ambos productos Y esta es la manera Ancestral de hacerlo Y vas a ver Los resultados Que vas a obtener Si eres Una persona Que por primera vez Estás haciendo empanada O eres extranjero Y no sabes muy bien De qué se trata Y me escuchas decir La palabra pino No vaya a creer Que aquí hay algo Relacionado con el árbol De pino No, se llama pino A la mezcla De carne con cebolla Es proveniente Es proveniente del lenguaje Mapuche De la palabra pirru Los mapuches Llamaban pirru Precisamente A la mezcla De cebolla Y carne Y de ahí deriva A la palabra pino Que hoy todos Conocemos Calma y paciencia Revolviendo de vez en cuando 30 minutos más Cuando hallamos Y llevemos Aproximadamente 20 minutos Le puedes agregar Sin ningún problema Un poquito más de agua Han pasado 20 minutos Desde que agregamos la carne Mira, ven, acércate Mira que maravilla Húmedo Y cremoso Le falta un poquitito Más de humedad Y eso se logra Incorporándole En este caso Líquido Para que vuelva A hidratar todo Pecado capital De una empanada de pino Es que esté Seca Y si usted quiere Que esa empanada Le quede picante Este es el momento Para darle El punto de picor Que usted quiere ¿Con qué se hace? Tradicionalmente Con una buena Crema de ají chileno Yo no tengo que ver Con esta marca No trabajo con ello Pero siempre la muestro Porque definitivamente La amo Es una delicia Y además Lo puedes hacer Con merquén El merquén Que tú quieras Ese es el punto De humedad perfecto Una anécdota En el campo Antes En vez de agua A esto se le agregaba Un caldito Que generalmente Se hacía Cocinando huesos Por muchas horas Y así quedaba La empanada Aún más sabrosa Pero Si esto Nosotros lo ponemos En la empanada Así tal cual Después va a quedar Muy calduda Y ahora tenemos que Permitir que quede Un poquito cremosa Y para lograr eso En el campo También se hacía Algo muy lindo Mira En un bowl Con un poco de harina Agregaban Un poco de agua Y aquí Comenzaban A revolver Y hacían Una especie De pastita Ahí mira Así 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 Un poquito más Y lo batían Enérgicamente Para evitar Que quedara Cualquier grumo Un poquitito más De agua No le tenga miedo A usar agua En estas cosas Porque finalmente Esto suelta El sabor De todo lo que usted Quiere Ahí mire Y esto Le agregaban Un poquitito Al pino Solo un poquito En muchos lados Hoy se hace Con maicena Pero tradicionalmente Se agregaba Un hilito de esto Mire Venga para acá Le voy a mostrar Ahí está el punto De jugo Agregamos Un poquito Un chorrito Nada más Y va a pasar De jugoso A cremoso Eso es lo que queremos Tan solo un poquito más Y listo Solo eso Estos son puros secretos Que nadie se los cuenta Esta es pura mano Pero esta es la característica La textura El color Y el aroma Que debe tener Un buen pino de empanada Ahora Tenemos que Enfriarlo Es súper importante Enfriarlo rápidamente Porque el pino De la nada Se avinagra Hay un rango De temperatura Que es entre los 5 Y los 70 grados celsius Que es súper peligroso En los En las grandes Amazanderías O fábricas de empanadas Existen unos equipos especiales Que se llaman Abatidores de temperatura Que es para Precisamente Disminuir la temperatura En casa Yo le recomiendo Que usted Lo disponga En una budinera Así extendida Lo deje aquí Unos 10 minutitos Lo mueva un poquito Para sacar el exceso De calor Y después lo lleve Al refrigerador En el día 1 Tenemos cocidos Los huevos Tenemos listas Las aceitunitas Las pasas Las masas Y el pino Y en el día 2 Nos vamos al armado Todo listo Todo dispuesto Me son impecables Y comenzamos En el maravilloso proceso Armado de las empanadas Las bolsitas Recuerda Mil usos Aquí estamos Nuestra mezcla De pino Ya está fría Y al enfriarse Obviamente Se compacta No te preocupes Porque tú vas a decir Chuta Se endureció toda Por supuesto Eso pasa Cuando la materia grasa Entra en contacto Con el frío Disponemos Una cantidad importante De pino Nos vamos De inmediato Con media unidad De huevo duro Una o dos aceitunas Aceitunas Grandes Gruesas La aceituna negra Cierto Pasas Aquí hay un dilema Lleva o no lleva Pasas la aceituna Si a usted no le gusta No le ponga Pero un purista Si a usted no le pone Pasas Se va a enojar Entonces Yo lo voy a poner No es que a mí No me gustan con pasas Pero bueno Para que usted vea Le vamos a poner aquí Dos pasitas rubias O tres pasitas rubias Y luego Usted Va a preparar una dora Y la dora Se hace con Un huevo Y Un tercio De tacita de leche Usted esto lo mezcla Así Muy muy bien Y esto le va a servir Para cerrar La empanada Y luego también Para pintarla Con un pincel O una brocha Un poquitito Por el costado superior Y luego Y luego Con mucho cuidado Usted Va a tomar Un extremo Y se va a ir Al otro lado Y sin Las uñas Sin las puntas De los dedos Usted va a ir juntando Y ahora Con esta parte De sus manitos Usted va a hacer esto Y luego Un lado Hacia adentro El otro lado También Hacia adentro Y la parte superior También Hacia adentro Listo Una De una Y nos vamos a ir A la lata Del horno Oiga Súper importante Lata Del horno Si usted Ocupa Una lata De horno Que no es Impermeabilizada La empanada Se le va a pegar Entonces ¿Qué hace? Le coloca Una pequeña Película De materia grasa Un poquitito De harina Y listo O de lo contrario Y mil veces mejor Es que usted Se regale Unas gomas Siliconadas Las venden En todo el retail Gastronómico Y le llegan A la casa Y con eso Su bandeja Queda absolutamente Antiadherente Seguimos armando Empanaditas Y para que nadie diga Que aquí hay gato Encerrado Mire Ahí está 15 De 15 La última mitad Del huevo La última aceituna La última pasita Un poquitito más de Dora Para cerrar Y listo Yo sé que en este momento Usted está pensando En las personas Que van a trabajar Con usted En el maravilloso proceso De hacer empanadas Pero lo importante Es que se reúnan Que las hagan Que lo pasen bien Nosotros no queremos Que se pierda Esta tradición maravillosa Y cada familia Debe tener una recetita Claro Para nosotros En Chile Esto es un lugar común Imagínate Para la gente Que está en Suecia En Suiza En Italia En Alemania Y que echa de menos Esto Bueno Practiquen De inmediato Mire Horno precalentado Precalentado Lo tengo a 220 grados celsius Cámara pareja Y usted ahora Con mucho cuidado Sin excederse Tiene que pintar Sus empanaditas Con la Dora Si usted no las pinta Le van a salir Absolutamente pálidas Esto es fundamental Estas son brochas Especiales de gastronomía También Las venden En todo el retail gastronómico Hay estas Que son las tradicionales Incluso estas de silicona Ocupa usted La que quiera Pincele la totalidad De sus empanaditas Y el horno Téngalo precalentado Cámara pareja Entre 200 y 220 grados celsius Este también Es un secreto Súper antiguo Usted aplíquelo si quiere Pero consiste en Con un palito Con un montadiente Hacer dos orificios Rápidamente En cada una De las empanadas Esto permite Que cuando Se están horneando Y comienzan a hervir En su interior El vapor tenga Por donde salir Sin deformarlas En las panaderías Convengamos En que tienen hornos Profesionales Donde el calor Se distribuye De manera pareja Se pueden hornear A mayor tiempo Entonces Se cocinan rápido Sin que esto llegue a pasar Pero en la casa Crean usted Que este es un truco infalible Nos vamos inmediatamente Al horno Oiga Conozca su horno Usted Los tiempos Son absolutamente relativos Entre 12 y 15 minutos Son los tiempos óptimos Porque recuerde Que el pino Ya está listo Tan solo Se debe cocinar la masa Si su horno No es muy parejo Y usted cree Que con una budinera Está bien Horneé de a una Ahora de lo contrario Vaya de a poquitito Aprendiendo Recuerde que como en todo La práctica Hace a la maestra Oiga Y mientras estoy horneando Yo le puedo pedir un favor Aquí en los comentarios Usted me puede escribir Desde donde me está viendo De que ciudad de Chile De que lugar del mundo Que le ha parecido esta receta Coménteme por favor Para mi es muy importante Saber desde donde Nos están viendo Que opinan ustedes Del trabajo que hacemos Con tanto amor para ustedes Hace más de Siete años Voy a leer absolutamente Todos los comentarios Saliendo del hornito Esta la dejé aquí Para no quemarme Con mucho cuidado No haga tal Usted de comerse Una empanada al tiro Tiene que esperar Porque si no se va a quemar Pero Hazte el alma Mire usted La facilidad Que le brindó Hornear sus empanadas En una goma siliconada Esto es pero realmente Maravilloso Porque así se asegura Que ni una Pero ni una Se le va a pegar Mire Receta infalible 15 de 15 Me faltó hornear Esas tres Lo voy a hacer ahora Una vez que termine Ya de hornear Estas frente a usted Pero yo quería Que usted viera Que puede hacer En su casa Dios mío Que están calientes Unas empanadas Maravillosas Y deliciosas En fiestas patria Pero una empanada Rica Con carne Que usted conoce Con una cebolla Bien trabajada Como usted la hizo Con un color Absolutamente Dorado Increíble Maravilloso Como este Con una masa Que no lo va a poder creer 15 minutitos De horneo Yo le di Y el resultado Fue Absolutamente Fantástico ¿Cómo lo pasó? Claro Oiga Y haga todo el año Empanadas No espere Fiestas patria Pero en cada familia Tiene que haber Una receta Para que usted pueda lograr Este espectáculo Dios mío De empanadas ¿Se pasó o no? La parto para usted Estando calentita Yo la voy a partir Para usted Mire venga Capte por favor El grosor de la masa Y mire La humedad del relleno Y el color de la cebolla Señal inequívoca De que esta es una empanada Perfecta Yo de esta Me como tres Me va a perdonar Pero tres Con crema de ají Con pebre Y eso Chorreando Bien caldúa No es por nada Pero son un espectáculo Besitos para usted Gracias por tanto Si a mí me pregunta ¿Quién soy yo? Yo soy el cocinero Más feliz del mundo Cocinando en compañía De mi familia Para todos ustedes Disfrútenlas Mucho Me va a salir Más feliz del mundo Gracias.